Hola Zagalada Tenía que haber una cosa que deciros Y no es que tengamos Que hacer una liga para luchar contra los cabrones De los espartanos Bueno, tal vez sí Bueno, somos romanos, no pasa nada Lo que tengo que deciros es que Aquí te vamos a tener en el medio Aquí está mi señora Hemos hecho una serie Voy a empezar a hacer una serie de camisetas Sobre cositas de historia de Roma En plan cachondeo Con el logico del blog Y con frases como la que lleva ella en la camiseta Que es Nerón vive, la lucha sigue Para que algún friki Si le mola el rollo y tal Pues pueda comprarlo O llevarlo yo cuando vaya a dar alguna charla Alguna conferencia, alguna cosita así Pues ir un poco con la línea de cachondeo del blog Así que con esto y un bizcocho Me despido hasta siguientes noticias Incluida La guerra contra Esparta Obviamente Chao La guerra contra Esparta La guerra contra Esparta La guerra contra Esparta